Una especialidad como la hematología y la hemoterapia, sin una sociedad detrás como la sociedad española de hematología y hemoterapia, estaría abocada al fracaso. Por el soporte que da, por la interacción que facilita, por todos los libros, documentos, publicaciones que publica, esto hace que todos nos centramos cerca unos de otros y gracias a este 60 aniversario, Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, por hacernos felices.